Paiporta celebra la tercera edición de su Semana de la Salud, una celebración con la que el Ayuntamiento de la localidad pretende fomentar la vida saludable y el bienestar entre la población de la localidad. Lo que hemos intentado hacer es, durante esta semana, ir organizando actividades, pero son actividades que aquí realizamos durante todo el año. Entonces lo que intentamos es sacarlo un poco a la calle para que la gente las vea y las conozca, porque aunque siempre se hace difusión por redes, hay gente que no le llega la información, no sabe que esto se hace y durante esta semana lo que hacemos es promocionar todo para aquel que esté interesado que lo sepa y pueda participar en ellas durante todo el año. Hoy, por ejemplo, tenemos actividades de un programa que tenemos que se llama Soledad no Deseada, que va a ser el coro, que van a actuar, Cantam Cor, se llama, y luego dentro del programa de embellimiento activo, pues aquí cerquita están en un local donde tienen un montón de actividades que ya he visto que os han contado, pues hacen Tai Chi, talleres de memoria, de informática, entonces hoy van a hacer una demostración de todo lo que ellos están haciendo durante el año. Paiporta es un pueblo que es referente en la comarca a nivel de promoción de la salud, entonces esta semana es muy importante porque demostramos que con estos programas pues la salud de la población está mejorando, creemos mucho en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, y lo que queremos es visualizar todo lo que hacemos para que la salud de nuestros ciudadanos mejore. El evento comenzaba a las 11 de la mañana y entre las actividades que se han podido realizar se encuentran talleres de esparto, de arteterapia o de juegos educativos con los que ejercitar la mente. A continuación, el coro formado por vecinas del municipio ha cantado en la plaza y se ha realizado un baile grupal. Hay actividades en el convivio del ayuntamiento y esto es para la memoria. Hacemos plaita, hacemos recinchos, hacemos cuerdas, hacemos lo que podemos. Es unas aguaderas que se usaban antiguamente para llevar los cántaros del agua donde no había agua, en los borriquillos y en las caballerías. Trabajamos todos los temas de sensibilización y prevención en violencia machista y de género, violencia contra las mujeres. Entonces, uno de los programas que llevamos a cabo es un programa de atención a hombres. Tenemos actividades casi todas las semanas de vandalas, de memoria, de esparto, de costura creativa. Vamos a hacer tentáculos como estos para el Día de la Salud, para ayudar aquí a dibujar, luego los imprimimos ahí en una tabla y los tenemos, los vamos colgando en donde hacemos yoga y lectura y todo eso. El ayuntamiento con la banda Unión Musical se pusieron de acuerdo para el envejecimiento activo y entonces unas atrevidas, pues allí estamos. Además de estas actividades al aire libre, la Semana de la Salud está sirviendo para realizar diversas acciones para todas las edades, como charlas informativas para presentar el nuevo servicio SASEM, caminatas o una ficha informativa sobre la prevención del tabaquismo. Los vecinos de Paiporta agradecen poder colaborar y participar en esta Semana de la Salud donde se sienten acogidos y reconocidos. ¿Qué piensas sobre este proyecto de Paiporta Saludable? ¡Uy! Fabuloso, nena, tenemos de todo. Esto es esencial, es esencial. Muy bien, esto es lo mejor que hay para las personas mayores. Lo mejor de todo el año, porque estoy en mi salsa. Es la mejor del año, la de la salud. ¿Qué importancia consideras que tiene la salud hoy en día? Hoy la salud es lo principal, si no tenemos salud no tenemos de nada. La salud es esencial hoy en día y más la gente joven, digamos, que está más metida en eso. Para mí mucho la salud, vamos, es lo que más te guste, que la salud la tengas muy bien. Las actividades de esta tercera edición concluirán el viernes 26 de abril con una cena saludable y un concierto homenaje a los 80 con canciones para todos los públicos. Gracias por ver el video.